Douglas, ¿cuáles son las sensaciones en el Camerino después de un partido donde se cae derrotado, se acaba el sueño proolímpico? Y segundo, ¿qué era lo que quería con el sistema? ¿No veíamos un 9 en acto? ¿Qué era lo que buscaba desde el arranque ante México? Gracias, Douglas. Buenas noches, sobre la primera pregunta específicamente, dolidos, muy dolidos. Yo acabo de hablar con el grupo, yo me siento orgulloso de los 20 jugadores que escogí, del esfuerzo que hicieron no solo el día de hoy, sino el jueves. Y sobre lo segundo, hay análisis interno, hay análisis del rival. Nosotros el jueves, después del primer partido, yo me quedé analizando con mi cuerpo técnico, vimos cosas de la selección de México, sabíamos el potencial que teníamos, pero también creíamos que nosotros le podíamos hacer daño con un punta atacando espacios. En este caso, escogimos a Alonso Martínez, que no es algo diferente que lo que él ha hecho en toda su carrera, aunque es un joven que se ha destacado mucho últimamente de extremo, pero pensamos en eso, en tener jugadores de buen pie en el medio campo y atacar espacios. Como le digo, no salió como teníamos pensado, pero esa era la idea. Nosotros sabíamos que tanto a Johan Vásquez y a Angulo, nosotros le podíamos hacer ese daño de atacarle las espaldas, pero igualmente empezando el partido recibimos un gol muy temprano. ¿Por dónde le da esa lectura, esta derrota que tuvo contra el equipo mexicano? ¿Qué le faltó hacer a sus jugadores para poderse llevar por lo menos algo en este partido? Bueno, buenas noches, muy buena pregunta. Sí, yo hice un análisis, yo me imaginaba que Mayorga iba a jugar por el lado izquierdo, me imaginaba que tal vez Macías iba a iniciar, sabía que los interiores iban a ser Córdoba y Carlos Rodríguez con Esquivel, pero pensaba que Vega iba a ir al costado. La intención de nosotros era tener jugadores interiores de buen pie, en este caso Loría Ileal, seguir por ese lado de tener jugadores con una técnica y una conducción importante y atacar espacios con Alonso y con Díaz. Esa era la intención, al minuto seis recibimos una anotación que golpeó, después mejoramos, tuvimos nuestro control del balón, que es algo de las características que nosotros tenemos y empezamos muy bien en el segundo tiempo. Estoy consciente de que en 45 minutos sabíamos que si no logramos el empate estábamos fuera del torneo, la intención era empatar y buscar el resultado y en una... En una situación de mano a mano de Antuna, gana por dentro y después una virtud de Vega, yo creo que es un gran jugador y remata cruzado, yo creo que ese gol nos golpeó bastante. Después otra vez volvemos a tener control y tratamos de acercarnos, yo hago un cambio buscando un poco más de control en el medio campo y tratar de descontar y en un tiro de esquina en una contra. Recibimos el 3 a 0, como le digo, yo todos los cambios los pensé para hacer daño, yo hice un análisis no solo del partido México-República Dominicana, sino anterior de lo que Jimmy le gusta, de lo que viene haciendo, de los jugadores individualmente. Y ahí lo buscamos. Al final tengo que reconocer que México es un gran equipo, tiene jugadores muy importantes en el medio campo, que son determinantes en el último cuarto y tiene un gran entrenador, como se lo hice ver en el segundo tiempo. Mi mayor respeto es al fútbol mexicano, a la persona de Jimmy y dolido, dolido porque el grupo se esforzó, yo sí quiero que quede claro que el grupo se esforzó, desde que salimos de Costa Rica queríamos pasar de siguiente fase, pero yo creo que hoy no se determina esto, sino el primer partido del jueves marcó mucho.